Stop the violence, no disparen, building a dream, no disparen, peace and love. Soy Raúl Mosquera, creativo en Fundación Raúlito Ley Sueños Urbanos. Para nosotros fue importante participar en la Agenda de Ciudad porque permitió a la Fundación Raúlito Ley Sueños Urbanos, a sus aliados y artistas, la visibilización de todo su talento. Fue importante conocer de primera mano los eventos de Ciudad y cómo Medellín se moverá a través de la cultura en este año 2022. Los artistas se preparan para mostrar al mundo lo mejor en cada una de sus líneas artísticas. Para nosotros como comunidad afro es importante participar en la Agenda de Ciudad porque nos permite visibilizar, mostrar nuestro talento, ancestralidades a través del arte y la cultura como lo será en este año 2022 Medellín es Afro que se llevará a cabo en el mes de octubre. Quedan todos invitados a participar de esta Agenda Cultural. Medellín Futuro